¿Cómo estás viendo este momento de Venezuela? Muy complicado, preocupante. El que sufre más es el pueblo. Ojo que yo no compro 100% lo que dice la oposición. Pero sí hay algo que tenemos que recordar. Antes, en el periodo, por ejemplo, de Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, o si le hacemos un paralelismo con Argentina, la ex presidenta Cristina Kirchner, hoy el presidente Mauricio Macri, ellos tenían y tienen el poder, tienen la responsabilidad de construir y de unir. Aquellos que tienen el poder deben responder más preguntas que los que no lo tienen. Y deberían abrazar ese concepto. Señores, nosotros tenemos manos limpias. Aunque ustedes interpreten y a veces mal lo que decimos, nosotros tenemos la obligación de hablar y mostrar. Ese debería ser la premisa de un gobierno. En su momento decían que no había colas, no hay colas en las casas. Todo un invento, no hay colas, no hay desabastecimiento, no existen. Ahora dicen, sí hay colas, porque el desabastecimiento lo produce la derecha imperialista que se queda con todos los anaqueles de la comida guardada para venderla al triple y lucrar con el poco dinero que tiene el pobre. Entonces, ahora sí hay desabastecimiento. Antes no había colas, ahora sí hay colas. Pero la culpa es de la derecha. No, fracasó el modelo. Salva a tu gente antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pensaría Chávez de Maduro? Por algo lo puso, ¿no? En realidad no le correspondía la presidencia en su momento hasta que se hicieron las elecciones a Nicolás Maduro. La Constitución decía que debía ser el presidente de la Asamblea General, que era Diosdado Cabello. Pero ellos lo manejaron así, no lo hicieron de la forma constitucional, puso a Maduro. Él creía que Maduro era el personaje. Yo creo que el inicio de todo era una buena idea de Hugo Chávez. Se le fue de las manos. Y ahora Nicolás Maduro tampoco lo puede manejar porque el contexto es distinto y porque el Mercosur no lo apoya. La tendencia en Latinoamérica ahora es de cambio, se van hacia el otro, en las antípodas, ¿no? Hacia el otro polo. A mí me parece que Hugo Chávez hoy diría, no fue mal. ¿Qué va a pasar con Cuba? Yo creo que en Cuba hay dos líneas internas de política. Raúl Castro quiere modernizar un poco la situación, por eso el acercamiento, porque ve que no hay salida. Ya el orden mundial ha cambiado. Aún China se occidentalizó. Entonces, por la cercanía geográfica, Raúl Castro sabe que es mejor para todos el acercamiento. Pero hay una línea dentro del país que no quiere eso, que es la línea dura. Por eso a veces dice, Estados Unidos, el imperialismo, y después se da vuelta y le da la mano a Obama. Obama lo quiso abrazar el tipo, viste, que no quiso. Claro, porque él le debe la imagen a los que tiene al lado, que cuando Obama se va, se queda con los amigos al lado.